Se siente, digo, además de tener participaciones, bueno, como lo hablábamos hoy, participaciones olímpicas, muchos torneos internacionales, pero digo también, ser un poco referente en un certamen que reúne justamente a los competidores nacionales. Es un orgullo, es un placer y seguir fomentando el deporte creo que es súper importante, así que, nada, contenta, orgullosa. ¿Cómo fue el podio? Contame un poquito, estuvimos, estaban las hermanas y Mari también. Sí, bueno, las chicas quedaron segunda y tercera, después, bueno, creo que teníamos puesto podios hasta el décimo, pero, nada, siempre es competencia al final, pero sana. ¿Cómo es eso también de participar ya? También lo hemos tocado el tema en alguna ocasión, de representar a la provincia, porque generalmente ustedes tienen la posibilidad de vestirse de celeste y blanco, como en este caso representan a tu provincia. Bueno, es un evento diferente, por lo general, como decís vos, representamos a Argentina, esta vez representamos a la provincia, así que tiene un plus y, nada, orgullosos de eso también, ¿no? Y compartir con otros deportes de nuestra misma provincia, ir conociendo a los diferentes deportes, súper interesante y lindo también.